Cuba prioriza en su agenda de trabajo las acciones para incrementar la producción de alimentos, ampliar las ofertas a la población y alcanzar la soberanía alimentaria. Con ese propósito se han dispuesto varias políticas para favorecer la entrega de tierras, la mecanización, el riego, drenaje y la sanidad vegetal. Asimismo se perfecciona la base productiva, el autoabastecimiento municipal y los programas de arroz y granos, según se destacó en el recién finalizado periodo del Parlamento Cubano, máximo órgano legislativo. En chequeos gubernamentales trascendió el proyecto de siembra de garbanzos en la provincia de Santi Espíritus en colaboración con Turquía a partir de la introducción de nuevas variedades del grano en Cuba. Los satisfactorios resultados indican potenciar ese cultivo por sus buenas producciones en periodos de sequía frecuentes en el país antillán. Asimismo se ejecutan inversiones en la industria alimentaria para modernizar e incrementar las capacidades productivas del sector y contribuir a las exportaciones, la sustitución de importaciones y la variedad en la oferta de alimentos al pueblo. Mientras que el plan estratégico hasta 2030 pretende crecer en los volúmenes productivos mediante el riego agrícola, la vinculación con la ciencia, utilización de semillas de calidad y la mecanización. Se elabora además un plan de Estado sobre soberanía alimentaria que debe aprobarse en abril del 2020 en el que participan 29 ministerios y cuenta con el acompañamiento de organizaciones del Sistema de Naciones Unidas. Como parte del perfeccionamiento del modelo socioeconómico y para alcanzar seguridad alimentaria, Cuba impulsa acciones que incrementen capacidades de producción de alimentos. Diana Natasha, Cuba Visión Internacional.